Ajá, que os cogerá, compadre. Muy buenos días, amigas y amigos del kiosco Verás, bienvenidos. Bueno, estamos aquí con una, primero una sensación de regocijo en el campo deportivo por la victoria histórica de la Vinotinto en el Estadio Metropolitano de Madrid, nada menos que sobre los bicampeones del mundo. Pero de eso vamos a hablar más adelante porque cuestiones políticas intentaron, sin lograrlo, empañar esa victoria. Mira, ayer nuevamente el pueblo de Caracas se volcó a las calles en protesta contra las injerencias del imperialismo, y es algo más que injerencia, es una intromisión del imperialismo yanqui en apoyo al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Fue una marcha masiva, multitudinaria, entusiasta, y vamos a escuchar las palabras que le dirigió a su pueblo el presidente Nicolás Maduro. Yo le pregunto a los pueblos de América Latina y el Caribe, ¿estamos dispuestos 200 años después a convertirnos en colonia de los supremacistas gringos? Quiere el pueblo venezolano ser dominado y ser colonia de los gringos. No estoy exagerando, no estoy exagerando, el proyecto del grupo supremacista que gobierna Estados Unidos es someter al mundo con la amenaza financiera de sanciones, con la amenaza comercial de sanciones, con la amenaza militar de ocupación. Y en esa política supremacista se han planteado tomar el control de Venezuela como su gran demostración victoriosa frente al mundo. Pero en esa política supremacista, imperialista, neocolonialista, se han encontrado con el más bravío pueblo que se conozca en tierra suramericano. ¡El pueblo bravío de Simón Bolívar, de Huaycaipuro, de Hugo Chávez! ¡El pueblo de Venezuela! El pueblo bravío, allí tienen ustedes las imágenes de la marcha que hubo en el día de ayer y que está ocurriendo en Caracas y en toda Venezuela, de un país que no está dispuesto a ser colonia de nadie después de más de 200 años de la independencia. Los Estados Unidos han utilizado con sus títeres de la ultraderecha venezolana todos los medios para dar al traste con la revolución bolivariana desde que el presidente Chávez asumió el poder hasta esta mañana. Y, como en el caso del presidente Maduro, han apostado a golpes de Estado, a estallidos populares y todo le ha fracasado. Y en ese contexto, pues, se dan las victorias. En materia deportiva de Venezuela, en los Juegos Suramericanos de Playa, está Venezuela en el cuarto lugar del medallero, entre otras con tres preseas de oro. En deportes, inclusive, que no son tradicionales en nuestro país, como el rubi, donde ganó bronce. En tenis de playa, en aguas abiertas con los nadadores venezolanos, en fin, que ha sido una jornada exitosa para el deporte venezolano en los Juegos Suramericanos de Playa, y Venezuela se volvió a encontrar con Argentina, en Madrid. Y allí derrotó 3 a 1 a la selección albiceleste. Esto se vio empañado porque el llamado representante personal, que se presentó como embajador en España, del señor autoproclamado, pues llegó, hizo una visita a la selección, fue cordialmente recibido, pero luego utilizó esa visita para lanzarla por las redes, a hacerle propaganda al autoproclamado, y esto, por supuesto, provocó una reacción del técnico de la Vina Tinto, Rafael Dudamel, que ustedes la van a escuchar, las palabras de Dudamel, de inmediato, allí lo tienen. Rafael, se te nota muy compungido, digo, me parece que debe ser especial para vos, vení, que estamos en vivo para TNT Sport y para CNN, después de haber conducido en todos sus tramos a la selección Vina Tinto, tomara una decisión que pone en manos de otros tu carácter de técnico. Bueno, hay situaciones que dependen de mí como seleccionador, de mí como técnico, hay otras decisiones en las que no me corresponde participar. Hoy, sencillamente, estoy luchando por el respeto a nuestra selección, a nuestros futbolistas, y ya veremos si nuestros dirigentes también la hacen respetar. Te pido disculpas porque mucha gente se enganchó recién, estaba en el corte del programa, ¿podés dar una explicación escueta de esa decisión? Pero fue porque politizaron alguna cuestión. Sí, hubo un irrespeto, una politización de parte del embajador de Venezuela en España por parte del señor Guaidó, que se acercó a visitarnos, y nosotros amablemente le atendimos, respetuosamente le tratamos, con el acuerdo de que si había una foto o había un video, era para consumo interno, porque estaban saludando a los futbolistas, y lo politizaron, y eso no lo podemos permitir. Hoy fue denigrante, lamentable como han actuado. Bueno, ahí están las palabras del técnico de la selección venezolana, le han caído encima, lo van a seguir atacando, porque la ultraderecha y el fanatismo realmente no entran en razón, no saben diferenciar lo que es deporte, lo que es realmente cuestiones partidistas. Al mismo tiempo que Dudamel expresaba su protesta allí, el representante que nombró el autoproclamado ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Ricardo Hausman, no fue aceptado en la reunión del Banco Interamericano en China, China no le dio la visa, de manera que la torta diplomática que están poniendo estos señores por donde quiera que van, es realmente hemisférica. En todas partes del mundo, en Costa Rica, asaltaron la embajada de Venezuela y el gobierno de Costa Rica, un gobierno pro-yanqui, los desalojó de esa embajada. De manera que ese señor autoproclamado está haciendo aguas, a pesar del apoyo colosal de los Estados Unidos de América. Cuando ganó la vino tinto, bueno, con Argentina, vamos a seguir con el deporte, más bien. Con el bicampeón del mundo, pues, ya Venezuela le ha ganado en tres ocasiones y le ganó en Puerto la Cruz. Nosotros no politizamos, los chavistas no politizamos esos triunfos, más bien le hacemos crónica, le hacemos poesía. Y aquel triunfo que fue en el año 2011, un día 11, del mes 10, hicimos una crónica vino tinto para Martín Fierro, como si hubiese sido un contrapunteo entre Florentino, nuestro cantor de Los Llanos y Martín Fierro, el poeta popular de las Pampas, Argentina. Allí tienen esa crónica vino tinto para Martín Fierro de la primera victoria de Venezuela sobre el bicampeón del mundo argentino. Opciones deportivas que os coberás presenta vino tinto para Martín Fierro. La tarde al biceleste fue dando paso a un anochecer vino tinto en un juego de espejos que confundiría a los pronosticadores. En un partido futbolístico entre Argentina y Venezuela no cabían las sorpresas ni el azar anulado por un golpe de dados. La suerte estaba echada y para no dejar nada a la casualidad la historia de dieciocho juegos anteriores la sellaba y refrendaba. Todo lo demás eran deseos, sueños. Busqué la hazaña en la ficción pero no la encontré. el deporte no llena demasiadas páginas de nuestra literatura mucho menos el fútbol. En el Cono Sur en cambio se abunda el balompié en la ficción como en la realidad en la narrativa como en la poesía en el cielo como en la tierra. Si a Martín Fierro y a Florentino les toca contrapuntear gana el que esté en su terreno. Y el fútbol tiene más ventajas vale decir historia en las pampas que en el llano. Alcatire quita pesares más le vale buscar sus musas y versos en el béisbol. En este campo el gaucho no rima una. Así estaban las cosas en la tarde a Biceleste de Puerto la Cruz. Todos miraban hacia Messi Higuaín Di María allá una constelación de estrellas aquí ganas y promesas. Nadie sospechaba un anochecer vino tinto. Los analistas más que el partido por jugarse criticaban el juego realizado en Ecuador. Los tres puntos supuestamente regalados con una selección de receta con la banca. Antes del pitazo inicial el técnico César Farías estaba bajo todos los fuegos. Lo demás fue la epopeya el deseo que fecundó a la realidad la historia revertida no hubo azar ni casualidad. Después de los primeros 20 minutos de dominio al Biceleste el juego de la noche se hizo vino tinto. La ficción que no se escribió en libro alguno se tejió con los botines de los muchachos venezolanos en el césped portocruzano. Anzo Ategui vio nacer al goleador a Morevieta y el goleador volvió a su estado para meter a su selección en la historia a pesar de la historia. Florentino después de invocar a todas las vírgenes y santos pudo danzarse su canto a Martín Fiego de que se alza el copete yo que se lo rebajo y lo invitó a compartir un vino tinto. Qué golazo qué clase de goles de Fernando Morevieta qué manera de estrenarse nos causó la duda Juan incluso quién había rematado. Producciones deportivas Kiosco Verás presentó vino tinto para Martín Fierro. La historia volvió a repetirse pero esta fe es en forma más contundente en el estadio metropolitano de Madrid. La reacción del técnico por la forma en que se utilizó políticamente por parte de la ultraderecha del señor Antonio Carri que es el representante personal del señor Guaidó en España los medios realmente han hecho piruetas para no dar la información usted agarran hoy el universal tienen aquí en la primera página del cuerpo deportivo a la vino tinto celebrando dice que el técnico puso su cargo pero no dice el por qué esa preguntica elemental del periodismo más básico renunció un técnico pero no dice el por qué tratando de ocultar el desastre que están poniendo estos señores en el plano internacional un portal llamado efecto cocuyo hace un ejercicio entre la ignorancia y la manipulación y dice que como este señor visitó este representante la vino tinto le llamaron la atención la federación venezolana de fútbol la duda que no es cierto y dice este disparate que la federación es un ente adscrito al ministerio del deporte cuyo titular es Pedro Infante que le riega cuenta a Nicolás Maduro y se llega a Nicolás no ninguna federación deportiva está adscrita al ministerio del deporte las federaciones señores de efecto cocuyo son entes de derecho privado eligen su directiva administran sus recursos y son autónomas con respecto al poder ejecutivo de manera que por ese lado tampoco va la cosa o es ignorancia o es manipulación yo creo que lo segundo hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco Verás seguimos en el kiosco Verás salimos del estadio guan metropolitano de Madrid donde los medios no hayan que hacer con ni con el señor Guaidó ni con sus representantes personales que andan por el mundo metiendo la pata diplomáticamente por todos lados aquí tenemos el correo del orinoco la artillería del pensamiento del día de hoy presidente Maduro derrotados nuevos planes terroristas contra Venezuela el imperialismo insiste en el zarpazo contra nuestro país voluntad popular pretendía traer sicarios para cometer atentados estas son las informaciones que trae el correo del orinoco y por aquí tenemos ciudad caracas de este fin de semana informe bachelet no incluye víctimas de la guarima imagínense el informe de la expresidenta bachelet mira hacia un solo lado debería recordar las torturas a que fue sometido por el gobierno de Pinochet su propio padre para que compare con lo que es aquella derecha y lo que es la derecha venezolana aquí en la contraportada o en la última página de ciudad caracas tenemos lo que existe hoy es propaganda disfrazada de periodismo esto lo dice María Adela Linares periodista en una entrevista que le hace el señor Roberto Malaverde en este espacio titulado revela su rollo y aquí María Adela gracias por la cita María Adela se inicia citando un libro que se llama el que se robó el periodismo que lo devuelva de quien les habla y aquí tenemos todas las las entrevistas de la periodista María Adela Linares ya que estamos hablando de periodismo vamos a ver cuáles son las noticias que alegran a la derecha tenemos una derecha al revés esa derecha que en el año 2002 suspendió el béisbol y nos dejó sin béisbol ahora está remetiendo contra el fútbol casi que provoca la renuncia de nuestro técnico cuando se está preparando en juegos amistosos para la Copa América nosotros esperamos que esta ultraderecha no suspende el fútbol ni ningún deporte entonces vamos a ver cuáles son las cosas que alegran a esta derecha noticias que alegran a la oposición venezolana allí lo tienen producciones ilusorias kiosco verás presenta la crónica de hoy mi oficina en miraflores e arle herrera en un mitin política y cuantitativamente escuálido el autoproclamado y auto interino del imperio manifestó su sueño de que pronto iría a buscar su oficina en miraflores sueño dicho sea de paso que se le ha convertido a más de uno en frustración o pesadilla vamos a ir a buscar mi oficina que es allá en miraflores muy pronto hay que señalar que en el palacio presidencial bautizado por el pueblo y los cronistas como la casa de Misia Jacinta hay varias oficinas fantasmas que pudieran colmar la fantasía del auto encargado está el despacho preparado y jamás ocupado por el candidato Diógenes Escalante quien cuando casi iba a ser nombrado presidente de la república se volvió loco de Perinola y empezó a ver sus camisas volando como enormes mariposas enajenadas cuentan que en esa oficina todavía vuelan esos insectos gigantes como los sueños del autoproclamado están también las oficinas que esperaron a ciudadanos que siempre aspiraron y nunca llegaron a la presidencia de la república a saber Jovito Villalba Germán Borregales el albañil Pedrosa Andrés Velásquez o María Ayudaíta Bolívar pero la oficina que le cuadra al autoproclamado y seguramente cuenta con el visto bueno de Pompeo Pems Abrams y Rubio es la de Pedro Carmona Estanca allí está todavía la banda presidencial que olvidó cuando dejó el pelero y lo mejor de todo está libre de lo que más puede atormentar a los que piden la invasión militar de su propia patria o sea no hay ni un solo retrato del libertador Simón Bolívar que lo pueda reprender todos los días y perturbar su antecesor Carmona Estanga se encargó de desaparecerlos como después lo hizo Ramos Ayub de la Asamblea Nacional en Desacato vamos a buscar mi oficina que es allá en Miraflores muy pronto vamos a buscar mi oficina que es allá en Miraflores muy pronto producciones ilusorias Kiosco Verás presentó la crónica de hoy mi oficina en Miraflores Earle Herrera seguimos bueno estamos en la oficina que está pidiendo este autoproclamado por Washington quiere una oficina en Miraflores yo había hecho una introducción para unas noticias y aparece este video pero de todas maneras en vez de una introducción entonces lo que tengo que hacer es un epílogo él anda buscando una oficina en Miraflores y allí el video le dice que hay varias oficinas que quedaron allí en formas fantasmales está la de Dios Enes Escalante quien se enloqueció y nunca llegó a la presidencia aunque tenía el consenso para hacerlo durante el gobierno de Isaias Medina Angarita está la oficina de Pedro Calmon Estanga que fue su sucesor el primer autoproclamado de Venezuela fue Calmon Estanga este es el segundo autoproclamado y está la oficina y tiene la ventaja de que allí no va a conseguir ningún retrato del libertador Simón Bolívar que lo pueda perturbar de todas maneras el sueño de la oficina es una obsesión lo que no debe hacer el autoproclamado es enviar a uno de sus diplomáticos entre comillas a buscar la oficina le dice manda Antonio Carr y mira la torta que puso en Madrid Simón a la que a la representante allí en Costa Rica saltó la embajada y el propio gobierno de Costa Rica tuvo que sacarlo entonces tiene que ver a quien envía a buscar una oficina que pudiera ser que no esté en Miraflores esa oficina a lo mejor esté en otros lados pero ahora si vamos a ir a la parte periodística vamos a ver cuáles son esas noticias que alegran a la oposición periodística Kiosco Verás presenta noticias que alegran a la derecha de Arle Herrera muy buenos días de inmediato una nueva emisión de su noticiero de la alegría un espacio para divulgar las informaciones que hacen feliz a la oposición venezolana y sin más preámbulos que retardan tanto regocijo abrimos los micrófonos a la felicidad el presidente autoproclamado anunció que todas las opciones están sobre la mesa cuando se le preguntó si respalda una intervención militar contra Venezuela asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela el diputado José Guerra con rostro radiante informó que el banco central de Venezuela perdió un millón cien mil dólares que tenía en un intercambio de reservas con su oro el oro se lo apropió el Citibank después que Estados Unidos decidió sancionar a la empresa venezolana Minervain la noticia provocó un estallido de felicidad en la asamblea nacional en desacato las agresiones contra Venezuela ordenadas por el imperio alcanzaron a sus atletas el gobierno de Panamá negó la visa a los karatekas que buscarían en ese país un cupo para los panamericanos de esa disciplina pero la dicha de la derecha criolla es vieja pues no es la primera vez que Estados Unidos y sus gobiernos títeres arremeten contra nuestros deportistas hasta aquí las noticias que hacen feliz a la oposición venezolana los invitamos para la próxima edición en la medida en que se produzcan más informaciones sadomasoquista producciones periodísticas Kiosco Veras presentó noticias que alegran a la derecha de Arle Herrera bueno ustedes tienen allí bueno a mi me gustó la narración ese es un locutor bueno aunque ustedes escucharon su voz ese es el señor Pedro Yajure él trabajó en aquellos noticieros de los años 50 andaba por ahí Pedro que sonaban esa especie de marión tin tin y entonces decían cacos zagaletones y mal entretenidos en la plaza mirando tin tin entonces eran aquellos grandes noticieros de notirrumbo de radio reloj continente que dice la verdad primero y los embustes después de radio difusora venezuela del periódico impreso en la radio bueno de aquella época de por ahí viene Pedro Yajure y ahora está rejuvenecido bajo la producción de María Silva eso es lo que más o menos lo mantiene en el tapete y fue nosotros le agradecemos esa narración que hizo de las noticias que alegran en la oposición ya eso no es nuevo desde el año 2002 a mí me decía un editor del diario El Universal cuando hubo aquella huelga petrolera que duró tres meses él me dijo a nosotros de El Universal nos convocaron profesor y nos dijeron toda noticia mala de Venezuela es buena para nosotros y merece primera página y eso sigue siendo así toda noticia mala toda noticia negativa contra nuestro país es buena para la oposición y ahora vamos a unos servicios públicos utilizando un poco ese ritmo de Pedro Yajure no hay agua desde hace más de un año ciudadana ministra del agua no sé o ministra del poder popular para el agua en la avenida Ávila de San Bernardino desde la galería hasta la avenida Panteón esa gente le llega el agua cada mes cada tres meses cada cuatro meses está una cuadra de Corpelé está a pocos metros de Hidrocapital allí Hidrocapital llegó por esa zona de San Bernardino Avenida Ávila Plaza La Estrella y empezaron a abrir huecos por todos lados reventaron tuberías hicieron un desastre y esa gente se quedó sin agua desde hace un año no ahorita que hubo el apagón desde entonces y hasta ahora de manera que vayan pónganle el agua a esa gente para que esto no sea una noticia que también alegre a una oposición que es más sádica que masoquista y que actualmente bajo la dirección de los Estados Unidos está realmente haciendo desastre en Venezuela en Venezuela la ministra para el agua la eh debe encargarse de eso la ministra Vázquez Avenida Ávila de San Bernardino eh tiene la información por aquí tenemos el suplemento Épale este suplemento es de estoy hablando como perro ya jure de Ciudad Caracas bueno porque la verdad es que yo le voy a decir una cosa yo digo un poco como José Ignacio Cabruja José Ignacio Cabruja dice a mi este país me lo enseñaron por radio y el dice que a su generación el país se lo enseñaron por radio el dice el béisbol usted lo escuchaba por radio no había llegado a la televisión por los años 50 y yo no recuerdo cuando la televisión llegó al Tigre no sé si llegó la semana pasada o no sé si ya llegó allá está Garigua despacio el pueblo de Roberto Maravilla ahí no ha llegado a televisión todavía ahí siguen escuchando esos noticieros tipo ya jure con su marimba marimba que se llama la cosita sacra que le dan ese golpecito bueno el béisbol usted lo escuchaba por radio los noticieros por radio los telegramas los leían por radio y él dice yo me enteré de la caída de de Medina Angarita por radio y de la Pérez Jiménez en el año 58 por radio también de manera pues que hay una cultura radial en nuestro país que que no es que sea antiguo es moderno también el la radio no ha podido ser desplazada por ningún medio de comunicación y si no preguntenle a la gente que utilizó durante esos días de el apagón el sabotaje eléctrico aparecieron los radios de batería y la gente pudo más o menos saber por dónde venían los tiros del imperio entre otros tipos de agresiones que se han hecho contra nuestro país sabotaje eléctrico bloqueo bancario suspensión de las tarjetas de crédito y esto no es porque ellos dicen no que es sancionando a a los chavistas ¿no? cuando usted suspende visa Mastecal y todas esas tarjetas de crédito van a suspender los los switches maestros con todo eso amenaza el secretario del tesoro de los estados unidos las cuentas de venezuela en el exterior el autoproclamado se jacta de que él las manda a coger a usted no manda nada a usted lo manda es la secretaría del tesoro del imperio la que está bloqueando para venezuela le están robando el dinero al país a sigo se lo están entregando a estos señores para que los gasten a su buen saber y entender los dineros para traer alimentos los mineros los dineros para traer medicina cuando usted no consigue una medicina busque bien quienes son los señores que están pidiendo el bloqueo y que van mucho más allá y ya están pidiendo una intervención militar en nuestro país porque no conocen las consecuencias los desastres y los dolores de una guerra hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco veraz seguimos en el kiosco veraz bueno y ya que lo está proclamado ando buscando una oficina le voy a recomendar los poemas sobre la oficina de mario benedetti si no es demasiado esfuerzo porque en alguna parte yo decía que leer no cuesta nada y no leer puede ser costoso más bien entonces los experimentos que está haciendo la oposición venezolana para dar al traste con la revolución bolivariana ya la oposición venezolana no se gobierna así mismo así que alguna vez se gobernó ustedes no ven declarando ni a ramo jalú ni a la señora machado ni a rosales esta gente está desaparecida en combate quienes declaran por las políticas públicas en venezuela quienes critican las acciones de maduro Donald Trump Mike Pompeo Mike Pence el señor Abrams y un tal Marco Rubio que pareciera el secretario general de voluntad popular estos son los señores que declaran todos los días sobre la política venezolana y por supuesto porque el guión que utilizan los Estados Unidos en todas partes del mundo con sus revoluciones de colores ha fracasado aquí pensaron que iban a fracturar las fuerzas armadas desconocieron algo que se llama allí el legado de Chávez allí en las fuerzas armadas la formación de esas fuerzas armadas hicieron hacer provocar un estallido popular con apagones y bueno y la cosa le salió al revés porque el autoproclamado justificó unos saqueos esporádicos circunstanciales que hubo en alguna parte del sur pero si leyera un poquito la historia reciente contemporánea no no de las calendas griegas sino lo que pasó el 27 de febrero de 1989 se enteraría de que el Caracazo no nació en fe de cámara ni en la embajada de los Estados Unidos de América hay mucha literatura sobre lo que fue esa dolorosa explosión popular que arrojó más de 3 mil muertos y desaparecidos en las calles de Caracas que el gobierno de Carlos Andrés Pérez reconoció 256 personas fallecidas que lleva tarde pero las ONG de la época y los informes de universidades arrojan un saldo trágico mucho mayor es cuestión de revisar la historia y ver que no pueden provocar aquí o que lo lo decida en un laboratorio un estallido popular las rebeliones populares las explosiones populares no nacen ni surgen de esa manera entonces aquí estos señores que están declarando junto por la oposición se le han sumado los gobiernos títeres de América Latina y se ha dado una cuestión bueno que está entre la política entre la ciencia política y la ciencia oculta que dice que todo el que se mete con Venezuela se seca o esto viene de los análisis políticos o viene de un análisis esotérico pero se secan vamos a ver un video para que ustedes vean como se seca opciones esotéricas kiosco verás presenta la gran secazón o el que se mete con Venezuela todo empezó como una frase suelta de esas que salen espontáneamente sin mayor elaboración ni segunda intención la lanzó el presidente maduro en algún acto la repitió la mujer campesina en el conuco la comentó la peluquera en su salón la repitió el taxista en su orinoco cherry sin logotipo y así de pronto la frase tomó forma cuerpo y autonomía ya no era una frase era una oración una sentencia el que se mete con Venezuela se seca todo el que se mete con Venezuela se seca queda seco seco derrotado y aislado la oración se convirtió en sentencia y la sentencia en profecía hasta los que no creen en brujas ni en nada susurraban de que vuelan vuelan los injerencistas los metiches los entrometidos los asomados y los intervencionistas empezaron a caer palo abajo en su rodada rodó Pedro Pablo Kuczynski el pro yanqui expresidente de Perú que juró en su olvidado castellano que Maduro tenía que irse ya nadie lo recuerda fue él quien terminó echado de la presidencia peruana nada se secó remito al congreso el original de esta carta que estoy transmitiendo al Perú renunciando al cargo de presidente constitucional de la república cayó Mariano Rajoy expresidente del gobierno de España quien le prometió a Donald Trump entregarle la cabeza de Nicolás Maduro y recuperar mira tú a Venezuela para la democracia la corrupción de su partido la de su gobierno y la suya propia lo secaron seco en este momento no estoy en condiciones de presentarme a la investidura porque no solo no tengo todavía una mayoría de votos a favor sino que tengo una mayoría absoluta acreditada de votos en contra se hundió hasta los hombros y no precisamente en el mar de Colón Ricardo Martinelli expresidente de Panamá el mismo bichito que arremetió contra Venezuela en todos los foros y en la OEA mientras se llenaba los bolsillos con los reales de los panameños le pusieron los ganchos y hoy se seca en una clínica mientras lo espera una celda de barrotes húmedos producciones esotéricas Diosco Verás presentó la gran secazón o el que se mete con Venezuela dejarle reina bueno se seca pero esa secazón no terminó allí esta semana le pusieron unas esposas al expresidente brasileño el señor Temer el que le entregó al actual presidente Bolsonaro con quien ocurre algo insólito no tiene mucho tiempo allí y ya sus hijos y él mismo están involucrados en denuncias de corrupción el señor Temer fue quien encabezó la remetida contra la presidenta Dilma Rousseff y contra el expresidente Lula Silva por pillo y por ladrón también está preso era uno de los que llevaba la voz cantante contra la república bolivariana de Venezuela y que recibía esta oposición y a esta ultraderecha y uno de los que decía que la salida en Venezuela podía ser por cualquier vía eso que dice el propio autoproclamado que todas las opciones están auditable están sobre la mesa o como dice aquí Roberto Malaver bueno yo no sé si es Roberto en el especulador precoz esta gente es poco seria ¿verdad? aquí dice todas las opciones están sobre la mesa lo malo es que se robaron la mesa bueno sería la mesa y la unidad que se robaron todas las opciones las opciones ahí el imperialismo conoce una sola opción la de la intromisión y la de la invasión esa es la única opción que conoce el imperialismo de los demás de autoproclamado y todas esas cosas son parapetos la opción que conocen es esa la de robarse el dinero de los pueblos la de someter a los pueblos en Libia después de asesinar a a Muhammad Gaddafi le robaron doscientos mil millones de dólares no se sabe dónde están entre Francia y Estados Unidos los llamados aliados se robaron doscientos que son las reservas o eran las reservas internacionales de Libia aquí no han esperado llegar al poder y las cuentas de Sigo de PDVSA se las está robando descaradamente el imperio norte americano y yo quería hacer un comentario final del kiosco del día de hoy sobre estos soldados que desertaron el 23 de febrero y están en Colombia y están en Colombia al garete por allá los dejaron pero no solamente es que los dejaron allá aparece un muchacho ahí con una gorra donde insulta al presidente Maduro quien la gorra tiene un insulto al presidente Maduro y a su familia y él dice que amenaza con decir no sé qué cosas si no lo atienden voluntad popular los hizo pasar para allá los insultó el señor Bailey por su programa donde le dice que vayan a trabajar que no son vagos si ellos se fueron voluntarias no esperen que Guaidó los mantenga no ellos no se fueron voluntariamente ellos le ofrecieron a Amnistía a Apoyo 20 mil dólares y ahora allá en Colombia ANUR que es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados le está ofreciendo 350 mil pesos que vienen siendo como 90 dólares algo así una colchoneta una cobija y un mapa para que se regresen para acá pero ve que si se regresan para acá son desertores y como se pusieron al servicio de un gobierno extranjero son traidores a la patria tienen ese ese dilema yo creo que a la larga van a tener que devolverse para acá y enfrentar cualquier delito en que ellos estén incluso pero además ellos salieron caballo blanco aunque no lo saben estos muchachos estos soldados iban a ser utilizados como falsos positivos ese día con lo que tenían montado en Colombia con la tanqueta que tenía el objetivo de provocar una masacre y arrollar a todos los que estaban allí solo que la gente saltó porque los que estaban allí eran militantes no era gente descuidada y se asustaron los que llegaban la tanqueta las abandonaron y corrieron pero ellos iban a ser utilizados supuestamente como fuerza enviada por el gobierno del presidente maduro los iban a acribillar allí y dice aquí están fueron derrotados o fueron o murieron en combate mandados por la dictadura están vivos y eso es algo y abandonados porque el libreto se no se dio se cambió y ahora estos estos soldados estos guardias nacionales algunos suboficiales ahí no hay oficiales de alto rango miren yo les voy a recomendar un trabajo que aparece en el portal y les recomiendo ese portal supuesto negado como les recomiendo también un nuevo portal que se llama Rec Angostura en su puesto negado con Lodobaldo Hernández gran periodista venezolano hace un trabajo sobre el contraste entre estos desertores soldados y los desertores generales no son desertores sino generales que se fueron al al exterior como recibieron allá al general Rotondaro en un hotel cinco estrellas con una rueda de prensa con micrófono y a estos muchachos que son tropas ese trabajo está allí en su puesto negado lo hace con Lodobaldo Hernández para que usted vea cómo a quienes se llevaron mil millones de dólares o 500 millones de dólares están en los Estados Unidos como testigos protegidos o están en Colombia en hoteles cinco estrellas y los otros le ofrecen una colchoneta y un mapa para que regresen a su país y enfrenten la justicia estas son realidades que se vienen dando de manera cruda y a veces grotesca de toda esta trama del imperio y de la ultraderecha venezolano venezolana ante la situación del país donde además se están dando situaciones ya que hablamos de fútbol de posiciones adelantadas que es el caso del partido que el señor Trump quiso poner al frente de los destinos del país el partido Voluntad Popular este partido no consulta con nadie de la oposición la oposición no existe no consulta con nadie de la asamblea nacional de la asamblea nacional en desacato allí les presentan situaciones de hecho situaciones que se toman no precisamente aquí que las toman en Washington y se la presentan aquí al resto de la oposición una oposición donde a veces se escuchan algunas voces que son inmediatamente ahogadas por la mediática como la de Eduardo Fernández el tigre que dice que aquí la salida debe ser pacífica y debe ser electoral o como la voz de Claudio Fermín que independientemente de las diferencias que usted tenga con él tiene que tener una gran coincidencia yo no voto por alguien que pida que bloqueen a mi país y que pida que invadan a mi país y esa es una oposición venezolanista que no ocurre con una oposición que vendió principios vendió ideas enajenó su propia identidad enajenó su bandera a los designios de los Estados Unidos de América que está pendiente solamente de las riquezas de Venezuela de su petróleo de su oro de su coltán de su diamante y de todas las riquezas que tiene este país bendecido por los dioses por la naturaleza esta tierra de gracia y que un grupo de venezolanos que conforman una ultraderecha pues se ha puesto realmente al servicio del mayor imperio invasor de la tierra y ese es el drama de la oposición venezolana una oposición que si lo vemos en los últimos 20 años nunca ha tenido la rienda de sí misma empezando del presidente Chávez los medios tomaron la rienda de la oposición eso lo dice por allí el señor Ramos Alú cuando él dice Marcel Granier Miguel Enrique Otero mi cuñado Eladio Holares eran los que imponían las líneas en la oposición la tuvieron los medios en abril del 2002 asumen la rienda los empresarios Fede Cámara y Fede Cámara llega a la presidencia de la república la asalta esa Fede Cámara que se presenta hoy como sociedad civil asaltó el poder y puso allí a su propio presidente a Carmona Estanga los partidos allí no tenían nada que hacer cuando eso fracasa la rienda de la oposición la tomaron por unos meses lo que se llamó la meritocracia petrolera que hicieron el gran sabotaje aquel y hoy día esas riendas están en manos directamente ya no hay intermediarios del departamento de estado y del pentágono de los estados unidos esa es la triste realidad de la oposición venezolana y eso también es triste para el país el próximo domingo nos vemos en el kiosco verás muy buenos días no 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 me digan más este canto venía andando si, 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 si soy de la ciudad este canto venía del campo elegante no 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 me digan más ¡Gracias!